Por la noche, en el pueblo, escucho el silencio anunciando el canto del gallo. Pareciera que no pasa nada, pero adentro pasa todo. El insomnio. Cierro los ojos. Intento comprender lo que dice mi voz. El fuego que abraza el calor de los cuerpos danzantes, resplandecientes bajo el sol. Roja la sangre, roja la piel. Tuve que aprender a encender mi propio fuego. Conocer la historia de mi abuela materna ha sido un proceso de revelaciones. Aquello que siempre estuvo ahí, de pronto se hizo evidente ante mis ojos. Las fisuras, los encuentros y desencuentros. El amor y el desamor. El vínculo que nos une. Nuestra historia. Amalia Irma fue el punto de partida para nuevos procesos. Aparecieron nuevas preguntas. Se abrieron nuevos caminos que han ido despertando nuevas imágenes. El futuro en la vida de mi abuela fue el paraí. Aparecieron las columnas de la tierra. El futuro en la vida de mi abuela puede generar una primera huella. La segunda huella que lenguaje, tomar el cuerpo como campo de batalla pero también como territorio. Más información www.mesmerism.info El paisaje, la belleza en el cotidiano. Utilizo la fotografía documental para explorar y registrar el territorio y los seres que lo habitan, el vínculo que se genera entre ellos. Busco otorgarle a la naturaleza la misma entidad que a las personas. Más información www.mesmerism.info La primavera ha llegado. Las sombras de las aves se dibujan en el suelo. En el pequeño bosque de eucaliptos el viento sopla fuerte. La luz del sol se cuela entre las hojas. Somatizar el confinamiento. El virus, el presidente, el estado, la incertidumbre. ¿Qué hacer con eso que se siente? ¿Cómo aliviar la presión en el pecho? Hago imágenes para decir lo que no puedo con palabras. Si no puede, pues ni se siente. Más información www.mesmerism.info